Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo sentirás la soledad de ese maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo